Tú sabes que enamora a Dios, ver gente rota a los pies de él, diciéndole tú sabes que yo no tengo fuerza. Señor mira esto que a mí me está pasando me duele padre, a mí me dolió que me sacaran del trabajo, a mí me dolió que mi hijo me dijera tal o cual cosa, a mí me dolió que no me valoraran en tal situación. Habla con tu padre, es una conversación mi amor, saque su oración de liturgia, que la oración no es liturgia, es diálogo de amor con tu padre, por eso es que viven abotezando. No, cuando tú vas a una cita con tu mejor amigo o con tu mejor amiga, usted se le van las horas hablando con esa persona, contándole todo. ¿Tú sabes algo? Literal, saca de lo frío, de lo mecánico tu tiempo de oración, conviértelo en un diálogo de amor, habla con tu padre, mira yo estoy últimamente, que yo lo que hago es que le digo Espíritu Santo, mi amor, mi vida, déjame contarte, ta, 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 y por ahí, que me dé entendimiento con relación a cosas que no entiendo. Y aunque en el momento no pasa, si yo permanezco diciendo Dios no lo entiendo, Dios ayúdame a entenderlo. ¿Tú sabes lo que hace el Señor? Lleva a mi espíritu un nivel de entendimiento que me da paz. Es que hay gente aquí que está rompiendo algo, ¿por qué te ha costado tanto entrar en ese nivel de oración? Porque estás rompiendo algo, estás rompiendo algo, estás rompiendo algo. El Señor hoy te dice, sigue rompiendo.